¡El terror empieza de nuevo! ¡Darle like al video también! ¡Ay carajo! ¡Me trabé, me trabé, me trabé! ¡No me funcionan las ideas! ¡Ay carajo! ¡Ahí ya! ¿Cómo ves? Suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que tengan todas las notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. Revienten con el botón de like y... ¡Uy carajo! ¡Uy gracias! ¡Ay carajo! ¡Ah! ¿Faltaba algo más? ¡Faltaba algo más! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo qué carajo faltaba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay carajo! ¡Suscríbanse! ¡Ah sí! ¡Compartanlo en sus redes sociales! ¡Compartanlo en sus redes sociales! Y bueno, también pueden ir dejando sus comentarios de qué les va pareciendo la serie. Y también... Eh... para cuando juguemos este... rejuguemos esta serie... Pero con cero... ¿Qué les parece mejor? ¿Si jugarlo con el cero normal? ¿O tal vez con Black Zero? Como les había mencionado, tengo ahí el código o la forma en la que... Puedes sacar la... Ultimate Armor... Pero... Se me hacía un poco... Un poco, un poco, un poco... Fácil... Y la idea es que no es hacer tan fácil el juego, ¿no? Porque con el Nova Striker de la... Ultimate Armor... Todos los enemigos te vuelven bastante más sencillos... Incluso las fases... Ya, sí, sí, Cornel... Solo hay que caigas... ¡Ay carajo! Ah... Ya, estoy haciendo huevada... Carajo, si te la cago... Oye, si te la cago mal... Oye, si te la cago mal... Oye, si te la cago mal... Ah... Claro, caga la X... Caga la X... Ay, voy a dejarme matar, creo... Ya, mejor... Vamos a hacer las cosas bien... ¿ Erin? Ya, ya, ahí lo doy... ¿Quiere? ¿Quiere? No, es... ¿Quiere? Te lo que puedes encontrar... ¡Ah! ¡Ah! ¡ Всё! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 He hizo pedazos. Gordo maldito. Wow. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Vas a terminar en el cielo? Muere, X. Ha, 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 ha. You're gonna get hurt, X. You're gonna get hurt. You're gonna get hurt. You're gonna get hurt. You're gonna get hurt. I'm gonna get hurt. I'm gonna get hurt. ¡Esto es demasiado predecible! ¡Esto es demasiado predecible! ¡Esto era por abajo, idiota! ¡Ya muérete! ¡Double! ¡Demonios! ¿Cómo pude perder contra alguien tan débil como tú? ¡Double, dime quién fue el que te hizo hacer esto! ¡Tú lo sabes, X! Yo fui enviado como espía desde el comienzo. Tenía los ojos puestos en ti. ¡Double! ¡Dímelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Algo de tu fatal! ¡Bla, bla, bla! ¡Adiós, X! ¡Te veo en la próxima vida! ¡Bla, bla, bla! ¡Double! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Y no dice nada! ¡Baldito, Dabu! ¡Ni parece si sirves! ¡Baldito, Dabu! ¡Baldito, Dabu! ¡Baldito, Dabu! Y ahora por acá abajo, eh. ¡Ay, concha de la elora! Bueno, veamos que hay por arriba. Ah, genial. ¡No! Me equivoqué de botón, quería cambiar de arma. ¡Uff! ¡No! 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 que está sucediendo no puede ser el arma debería estar teniendo un mal funcionamiento alguien está controlándola debes apurarte x la tierra está en grave peligro está bien y bueno muchachos vamos dejando este camino por aquí como les dije este creo que este megaman por lo menos es uno de los más sencillos con equis con el 0 no recuerdo qué tan será porque vamos dejando este juego este capítulo por aquí y ya estaremos regresando en el siguiente capítulo para enfrentarnos a los 8 maverick hunters así que cuídense mucho nos estamos viendo chau chau the terror begins again